¿Está a punto de llegar el día del rodeo y la Sheriff Cali necesita salir a decírselo al pueblo? Arrastra y suelta las invitaciones para cada uno de los amigos de la Sheriff Cali. ¡Eso es! ¡Los veremos en el rodeo! Solo quedan unos pocos. ¡Muy bien! Ahora todo el pueblo estará en el rodeo. Has ganado una nueva pegatina para tu libro de pegatinas. Vuelve a jugar. Arrastra y suelta las invitaciones para cada uno de los amigos de la Sheriff Cali. ¡Va a ser un rodeo espectacular! ¡Eso es! Los veremos en el rodeo. ¡Solo quedan unos pocos! ¡Muy bien! ¡Ahora todo el pueblo estará en el rodeo! ¡Has ganado una nueva pegatina para tu libro de pegatinas! ¡Vuelve a jugar! Arrastra y suelta las invitaciones para cada uno de los amigos de la Sheriff Cali. ¡Va a ser un rodeo espectacular! ¡Eso es! ¡Los veremos en el rodeo! ¡Solo quedan unos pocos! ¡Va a ser un rodeo espectacular! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Ahora todo el pueblo estará en el rodeo! ¡Has ganado una nueva pegatina para tu libro de pegatinas! ¡Has ganado una nueva pegatina para tu libro de pegatinas! ¡Has ganado una nueva pegatina para tu libro de pegatinas! ¡Has ganado una nueva pegatina para tu libro de pegatinas! ¡Has ganado una nueva pegatina para tu libro de pegatinas! ¡Has ganado una nueva pegatina para tu libro de pegatinas! ¡Has ganado una nueva pegatina para tu libro de pegatinas! ¡Has ganado una nueva pegatina para tu libro de pegatinas! ¡Has ganado una nueva pegatina para tu libro de pegatinas! Gracias por ver el video